En otras noticias, en el camino a lo que el presidente electo Gustavo Petro llama una paz completa, hace algunas semanas habló de la posibilidad de que en su gobierno se pacte un cese al fuego bilateral con todas las organizaciones criminales y se busquen salidas negociadas. Además de reformas como la tributaria y la rural, una de las apuestas del próximo gobierno es la paz, pero la paz con todos los actores que hoy contribuyen al recrudecimiento del conflicto. En ese camino, Roy Barreras, virtual presidente del Congreso, anuncia una de las herramientas con las que esperan lograrlo. Se tramiten las normas necesarias para facilitar el sometimiento a la justicia de las organizaciones criminales. Y en esa tarea ya tienen en mente el primer objetivo. Hay una organización muy grande que el gobierno que está terminando ha llamado Clan del Golfo. Pero el paso que busca dar Gustavo Petro es retomar los diálogos de paz con el ELN. Para ese fin, una de las primeras decisiones del nuevo gobierno sería decretar el cese al fuego bilateral. En el pasado, concretamente cuando se desarrolló el proceso de paz bajo el gobierno del presidente Santos, se pactaron unos protocolos. Y es que para el gobierno Petro lo logrado entre Santos y las FARC es un modelo que se debe repetir con el ELN, incluyendo un acuerdo político que podría llevar a sus cabecillas a escenarios como el Congreso, como hoy ocurre con las extintas FARC. 50 años de guerra, dejación de las armas, firma del acuerdo de paz y cuatro años después, aquí estaban los delegados senadores del partido comunes que tendrán, honrando la paz, la responsabilidad de presidir incluso comisiones. Vale la pena dejar las armas, señores del ELN. Organizaciones como la Iglesia y la ONU, aunque piden una propuesta estructurada, destacan el gesto. La gente está sufriendo confinamientos, desplazamientos, las mujeres están sufriendo violencia sexual, todos los caminos son buenos para discutir cómo llevar una paz duradera. Pero ya tiene fuertes detractores. Los militares en retiro consideran que por la situación de orden público que vive el país, la propuesta no es viable. Es igualar a los narcoterroristas con las fuerzas del orden legales y legítimas del Estado. Dentro de las políticas de paz del nuevo gobierno se contemplan la creación del Ministerio de la Paz y Convivencia, al cual pasarían la Policía, el INPEC y Migración Colombia.